Hay una trampa en cada cosa que dices y mariposas que no nos dejan ver más allá. Hay una puerta en tu rostro de actriz, se desdice el profeta para poder entrar. Cuando suenan las campanas, entran los rayos del sol. Cada vez que abres la puerta y desempañes el cristal, queremos volver a puerto una vez en alta mar. En la calle hablan los ingenuos, sé que otros callan por no decir la verdad. A veces cuando parece sencillo, te sientes tan cerca que el miedo no te deja entrar. Cuando suenan las campanas, entran los rayos del sol. Cada vez que abres la puerta y desempañes el cristal, que remoso volver a puerto una vez en alta mar. Cada vez que abres la puerta y desempañes el cristal. Hay una trampa en tu rostro de actriz, se desdice el profeta para poder entrar. Poder entrar, cuando suenan las campanas, cuando suenan las campanas, entran los rayos del sol. Cuando suenan las campanas, entran los rayos del sol. Cada vez que abres la puerta y desempañes el cristal. Queremos volver a puerto una vez en alta mar. Cada vez que abres la puerta y desempañes el cristal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video